Presentamos, entrevista. Digo yo, mal uso al importar carros de esa naturaleza en ese sentido. ¿Cuál es la lectura que le están dando a propósito de que en la Asamblea, yo no sé en qué instancia está ese proyecto de ley anticorrupción? Déjeme decirle que algunos temas que aparecen cada día son la manifestación de la miseria humana. La verdad, vivimos una época de desvergüenza, de cinismo, de criminalidad tan exacerbada que resulta para los ecuatorianos golpeados, sumamente golpeados, por esta pandemia, por estos problemas de salud, por los problemas económicos. Sentir que hay familias ecuatorianas que no tienen que comer, pero que sus autoridades, que sus gobiernos, porque hablo del nacional, de los seccionales, que sus representantes, hablando de la Asamblea, que los funcionarios que han sido nombrados o designados para servirle, han formado redes de criminalidad y que buscan en todos los espacios cómo succionar y cómo robarle a los ecuatorianos. Es realmente doloroso por demás. Y en este momento en el que quisiéramos más bien darle a los ciudadanos, a ese 85% de ciudadanos desesperanzados, angustiados, dolidos, indignados, quisiéramos darle un mensaje de optimismo. Cuando nos proponemos hacer eso, resultan cosas como estas, ¿no? El abuso, el abuso de la ley, el abuso de derechos que estuvieron muy bien determinados en una ley para las personas con discapacidad, pero que ha sido ilegalmente utilizado y que ha sido abusado también. Porque uno se pregunta por qué carros de lujo, inclusive para las mismas personas que tienen discapacidad, pero que tienen dinero, porque es que cualquiera, aún con estas rebajas, con estas exoneraciones de impuestos, cualquier persona no está en condiciones de pagar al contálogo. Yo tengo entendido que no es a crédito que nos traen. O sea, que un discapacitado pobre tampoco es que esté en condiciones. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué necesita un carro de lujo? Deberían ser vehículos que estén adaptados o que puedan adaptarse a las condiciones y a la discapacidad, sobre todo de las personas que tienen una discapacidad física que les impide manejar un carro de uso corriente. Pero más allá de eso, espanta porque cada vez que apretamos en algún lado, sale pus, sale maleza. Todo está putrefacto. Así que, ¿qué quiere que le diga? En realidad, ahora hay que ser valiente para poder identificarse como si yo soy una política. Hay que ser valiente para eso, porque la han degradado tanto, la han ensuciado tanto a esta tarea que debería ser digna, que debería ser ética, que debería estar ligada al servicio, a la honestidad, a la eficiencia, al trabajo, a la entrega, al compromiso. Ay, Dios mío, ese es el reto que tenemos, ojalá, en las próximas elecciones. Y la pregunta que surge de los ecuatorianos comunes y corrientes es, ¿y hasta cuándo todo esto? Porque de 24 provincias, 22 han sido investigadas por el tema de los sobreprecios en insumos médicos. Salta esta situación de reuniones clandestinas para poder hacer los negociados de sobreprecios. Salta lo otro de estos malusos de los carnetes para discapacitados y gente que habría que investigar, en la que han sacado provecho de esta normativa legal, pero de una manera totalmente negativa. Es decir, este país está hundido más abajo de... Ya topó fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta de los ecuatorianos. A un país agónico. En este mismo momento, mientras nosotros conversamos de estos temas, estos criminales siguen robando. Estos criminales siguen robando. Entonces, la frase, ya dejen de robar. O sea, ¿hasta cuándo? El país está agónico. Esta arteria abierta de la corrupción necesita ser cerrada. ¿Cómo lo hacemos, pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano tiene que despertar. La sociedad civil tiene que despertar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer mucho más. Pero, estimado Javier, escuchar hoy las declaraciones de la ministra de Gobierno, de doña María Paula Romo, a favor, librándole de culpa a Daniel Mendoza, es que ya nos deja sin capacidad de asombro. Ya no podemos asombrarnos. O sea, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Dónde está su conciencia? ¿Cómo llegaron a esas posiciones tan altas del gobierno? ¿Qué pasa en el Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Presidente? ¿Qué pasa con el Vicepresidente? Y toda esta plana de ministros. Ellos son los responsables de la administración de la cosa pública. Es que todos estos temas que han salido en el tema de la salud, que en la calificación de los carnets, en el tema de la ineficiencia de las áreas para atender la emergencia, en la venta de medicamentos, todas las áreas, el reparto de Senel, los problemas que todavía no salen todos, los problemas, el reparto en Senel, el reparto de las telefónicas, el reparto en las petroleras, el reparto, el reparto, el reparto, son áreas de responsabilidad del Presidente de la República y de su equipo. Tienen que responder. Y entonces ahora sale esta señora con el cinismo más grande a vernos la cara a los ecuatorianos. Señora, ¿usted cree que...? Perdonen, ustedes saben que siempre utilizo la mejor terminología, pero es que usted cree que somos estúpidos si hace pocos días usted y el Presidente salieron a decir que esa investigación que hizo la fiscal, queriendo inclusive quitarle méritos a la fiscal en todos estos allanamientos, salieron a decir en cadena que era una denuncia hecha por el gobierno, hecha por la ministra de gobierno. Eso se dijo. Y ahora esta señora viene a decir que este individuo nunca ha gestionado fondos públicos. Es increíble, asambleísta. Y el tipo renuncia. Es increíble, porque solamente renuncia. Es increíble. Es increíble. Y después de la renuncia, ¿qué es la pregunta también? Exacto. Y entonces, o sea, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces resulta que el Señor nunca hizo nada. Es un angelito, un angelito de la mafia. O sea, por eso lo cuidan. Ya basta de falsos espíritus de cuerpo, porque son falsos espíritus de cuerpo. Eso es una complicidad y un encubrimiento que, como digo a veces, aunque puede resultar un tanto difícil, pero es una autocomplicidad, un autoencubrimiento. O sea, lo encubren, lo protegen para protegerse a sí mismo. Y en la asamblea... La fiscal tiene ahora un gran reto. Un gran reto porque la han dejado sin piso. Vamos a ver qué hace la fiscalía. Vamos a ver qué hace la fiscalía. ¿Y la asamblea desempolvó el proyecto de ley anticorrupción o no? Estamos, por suerte, yo creo que hay que decir a veces... Ahí hay una normativa que no ha sido tratada en la asamblea. Yo voy a decir que por responsabilidad. Mire, la mejor norma anticorrupción que en este momento requiere el país, darle una herramienta eficaz a la fiscalía y también a los órganos de administración de justicia, a los jueces, es la ley de extinción de Domínio. Sin duda, tampoco fue aprobada la asamblea y tampoco fue aprobada en la asamblea. No, está en trámite, está en la comisión de la cual yo soy parte, estamos ahí trabajando fuertemente, hoy hemos aprobado el informe para el primer debate. Se revisará convenientemente para que después también nos salgan por ahí los expertos constitucionalistas que más parece que protegen a los delincuentes, a los criminales, a los mafiosos y salen a decir es que esto es inconstitucional porque hay que proteger el derecho, porque ellos sí tienen derecho, estos que le han robado al pueblo ecuatoriano, estos sí tienen derecho, salen a protegerlos porque ellos tienen el derecho a la propiedad, sí, pero la propiedad lícitamente conseguida. Entonces, en estos días yo creo que estamos miércoles, máximo jueves o viernes debe ser entregado y esperamos que la próxima semana señor Litargo no lo meterá en el congelador, estemos en el pleno haciendo el primer debate de esta ley que es más que urgente. Gracias asambleísta por habernos atendido a esta hora, que tenga una buena noche. Muchas gracias a usted, disculpe, pero hoy no me he dicho nada pueblo ecuatoriano. Madre Montaño, asambleísta independiente, vamos con María Antonieta y más informaciones.